José Luis Inglese, ingeniero sanitario, más de 45 años envuelto en los temas de saneamiento y medio ambiente y desde enero del 2016, presidente del directorio de la empresa AISA Sociedad Anónima, que es la concesionaria de los servicios de agua y saneamiento del área metropolitana de Buenos Aires, un área que hoy día abarca 3.300 kilómetros cuadrados, más de 14 millones de personas viviendo en ellas y que hacen de esa manera que AISA esté dentro de las cinco empresas más grandes del mundo en el servicio de agua y saneamiento. Todo esto significa un gran desafío de poder llegar a cumplir el objetivo del desarrollo sustentable de la Agenda 2030, número 6, que es agua segura y saneamiento para todos. Esto significa un gran plan de obras en este momento, estamos realizando en forma simultánea más de 200 obras, desde algunas de magnitud mundial, como es el emisario Riachuelo, que significa más de 500 millones de dólares, hasta ampliaciones de redes secundarias en todos los municipios que abarca nuestra concesión, que a partir de julio del 2016 son la capital federal y 26 municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Esto significa estar implementando un plan preparado y presentado a las autoridades para los próximos cinco años y en forma precisa que define las obras, el tiempo en que hay que ejecutarlas y el dinero necesario. Por otro lado, la empresa realmente tiene dos fases. Una es la prestación del servicio, o sea, es una empresa operadora. Hemos logrado en ese sentido adecuar la recaudación de los clientes y hoy con la recaudación tarifaria y la recuperación fiscal estamos en equilibrio operativo. Los gastos operativos de la empresa y la recaudación y recuperación fiscal producen un equilibrio. Y por otro lado, gerenciamos el dinero que el Poder Ejecutivo Nacional nos pone a disposición para el plan de obras. Este plan de obras realmente se vio además potenciado el año pasado gracias a que por el ordenamiento de la empresa pudimos emitir en el mercado europeo obligaciones negociables por valor de 500 millones de dólares, lo cual fue posible sin garantía del Estado Nacional ni de otro organismo gracias a que hoy la empresa presenta números ordenados. Cabe destacar que el 90% de las acciones de la empresa pertenecen al Estado Nacional y el 10% restante a la propiedad participada de los empleados de AISA. Tenemos un desafío enorme y relacionándolo con el medio ambiente, por supuesto, la obra señera es el sistema Matanza-Riachuelo. Estamos realizando un sistema con más de 40 kilómetros de túneles, una planta de tratamiento y un emisario debajo del río de más de 12 kilómetros de longitud y 5 metros de diámetro externo, que va a permitir captar los efluentes de más de 4 millones de personas y mejorar significativamente la calidad del Matanza-Riachuelo desde el puente de Naranoria hasta su desembocadura y, por otro lado, al liberar capacidad de conducción en los conductos existentes al sur de este sistema, ampliar las redes de desagües cloacales para más de un millón y medio de personas. También estamos trabajando fuertemente en plantas de tratamiento en la cuenca del río Reconquista y, en realidad, tenemos una visión global de la empresa como un fuerte jugador del área ambiental en el área metropolitana. En otro aspecto de cosas, la empresa en sí misma es la principal consumidora de energía eléctrica del área metropolitana, por lo tanto, estamos en un plan de utilización de energías renovables e, inclusive, de recuperación de energía a través de la biomasa que producen los tratamientos de efluentes cloacales. Por eso es que somos un participante de estas jornadas naturales, los hemos acompañado en varias emisiones de estos eventos y hoy, en el día de hoy, que se da la confluencia que ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente y hoy es el Día de la Ingeniería Argentina, ponen de manifiesto que podemos proteger el medio ambiente en una forma efectiva a través de la realización de grandes obras de ingeniería en una forma eficaz, eficiente y transparente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!